Hola a todos, bienvenidos, gracias por venir aquí a mi canal a ver este vídeo, el día de hoy les tengo algo un poco más interesante, como siempre me gusta tomar los videojuegos para aprender, así que el día de hoy les traigo algunos inventos relacionados con la revolución americana, pues tomando en cuenta que pensé hace poco el juego de Assassin's Creed 3, entonces pues vamos allá. Para comenzar hablemos un poco sobre Benjamin Franklin, Benjamin Franklin no es solo famoso por aparecer en el billete de 100 dólares, él fue uno de los siete padres fundadores de los Estados Unidos de América, no obstante su labor no solo se limitó al campo político, sino también al científico, periodístico, filosófico, entre otros. Como muchos padres fundadores también tuvo esclavos, pero más tarde se convertiría en un abolicionista y enfocó todos sus esfuerzos en la revolución de las 13 colonias. En el campo científico se dedicó principalmente al estudio de la electricidad, por tanto realizó varios inventos y también replicó algunos ya existentes con algunas mejoras o cambios. Destacando entre sus trabajos el pararrayos, el horno de Franklin, las lentes bifocales, los primeros cáteres urinarios flexibles, la armónica de cristal, etc. Vamos a tener la oportunidad de ver algunos de ellos en este vídeo. La estufa de Franklin, estufa salamandra o chimenea de Pensilvania, fue inventada hacia el año 1743 por Benjamin Franklin. Se trataba de un sistema de calefacción que permitía ahorrar bastante leña al regular mejor la combustión y aprovechar mejor el calor, evitando que se escapara rápidamente. Esta estufa también fue inventada con el propósito de evitar los incendios que ocurrían al dejar encendida la chimenea. David Rittenhouse hizo varias mejoras a esta estufa haciéndola más eficiente, no obstante se le sigue conociendo como estufa de Franklin. El planetario mecánico es un mecanismo creado por lo general con elementos de relojería, el cual representa el sistema solar o una parte de él, mostrando a escala el movimiento de los planetas y sus lunas, así como sus tamaños. Aunque existen registros de representaciones del sistema solar en la antigüedad, se le atribuye la creación del primer planetario moderno a George Graham, que lo construyó en el año 1704. Una copia de este primer planetario fue ochequeada a Charles Boyle, cuarto conde de O'Reilly, y por eso en inglés a los planetarios mecánicos se les conoce como O'Reilly. Muchos científicos como Benjamin Flanken tuvieron o fabricaron estos planetarios. Incluso también desarrollaron algunos más detallados para comprender otros comportamientos de los cuerpos del sistema solar. El espejo espía. Este invento ha sido atribuido a Benjamin Franklin. Está conformado por tres espejos que se montaban en el marco de una ventana para permitir que uno observara desde el segundo o tercer piso lo que sucedía a nivel de la calle sin tener que asomarse. Bastante práctico si alguien venía a cobrarte algún dinerillo. Hoy en día se pueden aún encontrar estos espejos espía en la histórica calle Alfred's Alley de Filadelfia. La botella de Leiden. Se trataba de un dispositivo el cual permitía almacenar cargas eléctricas. Benjamin Franklin, bastante estudioso de los fenómenos eléctricos, debió utilizarlas muchas veces. No obstante, este invento no fue realizado por él, sino por los científicos alemanes Edward Georg von Kleist y Peter van Muschelbrug. El diseño de la botella de Leiden era muy sencillo. Se trataba de una botella de vidrio con un tapón que tenía una vara de metal con una esfera en su parte superior. La varilla atravesaba el tapón y quedaba sumergida en el líquido que había dentro de la botella. La botella de Leiden es considerada el primer tipo de condensador eléctrico de la historia. La armónica de cristal fue un invento de Benjamin Franklin, el cual se componía de 37 discos o platos montados sobre un eje rotable de forma horizontal y diferenciados por colores según la escala. La armónica funcionaba accionada por un pedal que la hacía girar mientras se tocaba con los dedos húmedos ligeramente. Varias pesas de música clásica han sido tocadas con este instrumento. No obstante, alrededor de este instrumento se forjó la leyenda de que causaba depresión, locura y hasta problemas conyugales. Por tanto, no se recomendaba escuchar o tocar este instrumento a las personas enfermas, melancólicas o que sufrieran algún desorden nervioso. Aquí les dejo un pequeño fragmento. La máquina de vapor Fue uno de los grandes inventos que marcaron los inicios de la revolución industrial. Fue Thomas Newcomen quien la inventó en 1712 y más tarde esta sería mejorada por James Watt. Inicialmente, las máquinas de vapor tenían un motor bastante básico que consistía en una larga barra que oscilaba de arriba hacia abajo transfiriendo la energía a un pistón que se movía dentro de un cilindro. Al subir el pistón, el vapor entraba al cilindro. Después, el vapor se condensaba y la presión del aire empujaba el pistón de nuevo hacia abajo. Sincronización Andrea Pérez El generador electroestático o también llamado máquina de fricción es un dispositivo mecánico capaz de producir energía estática a través del trabajo mecánico haciendo uso de la fricción. A partir de estos dispositivos se podían estudiar las cargas eléctricas e incluso almacenar electricidad en una botella de Leiden. Benjamin Franklin, famoso por estudiar los fenómenos eléctricos, debió tener alguno de estos dispositivos en su laboratorio. Una de las máquinas más famosas es la máquina de Winsburg, creada entre el año 1880 y 1883, la cual podemos apreciar en el video. Gracias por ver el video. Máquina de agua carbonatada. Hoy en día podemos encontrar gaseosas en la tienda de la esquina, de diferentes colores y sabores, y solemos acompañar nuestras comidas preferidas con ellas. No obstante, su origen fue un accidente que causó el científico Joseph Fisley, al dejar un recipiente lleno de agua sobre una cubeta de cerveza fermentada. Debido a ello, el agua adquirió un sabor diferente y agradable. Eso le permitió diseñar un método de infundir agua con dióxido de carbono. Tiempo después, el empresario Jacob Squibb diseñó el proceso industrial para la elaboración de bebidas carbonatadas, algunas con objetivos medicinales, lo que las popularizó ya que los médicos las recetaban a sus pacientes, siendo uno de ellos el famoso médico Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin. Bueno, hemos llegado al final de este video y les agradezco mucho por haberlo visto hasta el final. Recordemos que todos los inventos que adquirimos no son solo de Benjamin Franklin, algunos son de otros contemporáneos a él, pero bueno, podemos ver que a través de los videojuegos podemos aprender un poco. Muchas gracias por haber visualizado este video que hice con bastante trabajo e investigación. Y dejaré en la descripción los links de las imágenes y videos que tomé para, digamos, alimentar un poco este video. Entonces, muchas gracias, hasta luego y espero lo hayan disfrutado. No olviden dejar sus comentarios.